Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 42-46, jueves 16 de junio. Supervisan nuestro sorteo delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Agradecemos a nuestros apostadores en Bogotá y todos los municipios de Cundinamarca. Y muy atentos, ganadores Dorado Mañana, aquí está su número, 5-3-8-8, 5-3-8-8. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal, recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo feliz día.